Jorge Javier Vázquez ha querido dar su opinión más sincera sobre las palabras de Samantha Villar sobre el papel de Belén Esteban como madre y no ha podido ser más claro, ha estado muy desafortunada. Jorge Javier Vázquez no se ha resistido a opinar tras la polémica protagonizada por Samantha Villar y Belén Esteban. El presentador de sábado Dilax ha querido responder a la periodista después de que ésta, desde el programa 8 Maniacs, cuestionara el papel de madre de Belén Esteban llegándolo a tachar como tóxico. Belén Esteban montó en cólera y le respondió de forma muy contundente y Samantha Villar se disculpó, pero la polémica sigue coleando y Jorge Javier ha querido dar su contundente opinión al respecto. Soy muy amigo de Samantha Villar pero ha estado muy desafortunada con lo que ha dicho de Belén Esteban. Las cosas se tienen que analizar en su forma y su contexto. Belén ha hablado y todos le animábamos a que lo hiciera y hacíamos entrevistas y valoraciones que ahora no haríamos, ha explicado Jorge Javier en el Dilax. Belén Esteban, presente en ese momento en el plató, le ha agradecido el gesto es que lo quería decir públicamente. Qué poca capacidad tenemos de poner la cosa en su contexto. Con el paso del tiempo es muy fácil decir esto, esto y esto, ha dicho el presentador tan claro y directo como siempre. Belén Esteban, de nuevo, ha agradecido la comprensión de Jorge Javier. La colaboradora no ha aceptado las disculpas de Samantha Villar, porque sus palabras le han dolido especialmente. Estoy súper saturada de este tema, siempre es poner a Belén Esteban y mi hija no está enloquecida. Belén Quiero que quede muy claro, desde que empezó lo de Rocío Carrasco, mi caso no es como el suyo. Belén A mi Jesús siempre me ha dado la manutención de mi hija, solo he dicho que no ha pasado todo el tiempo que podría haber pasado con su hija, explicaba muy alterada en Sálvame. La mayoría de sus compañeros le respaldaron en sus palabras y a ellos se ha querido sumar este sábado Jorge Javier. Gracias. 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 Gracias.